Bueno, estamos en el área con Eduardo Schoank, ex tenista, actualmente entrenador de Facundo Balmi. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estar y contanos, por favor, cómo estás llevando esta vuelta al tenis, esta vuelta de entrenamiento con Facundo. Bueno, primero que todo, gracias a vos por el contacto. Y con los entrenamientos, bueno, ya empezamos hace dos semanas y medias a entrenar. Él está entrenando regularmente todos los días, de lunes a viernes, sabe domingo o no, hasta en un principio, hasta que se acerque un poco más la competencia, empezar a sumar más días y más turnos. Hoy en día estamos haciendo, él está haciendo un turno de físico y un turno de tenis de dos horas por día. Pero bien, la verdad que después de tanto tiempo estar encerrado, viene muy bien la parte de cancha y de físico para ir entrando en ritmo. Falta mucho para la competencia, tampoco queremos apurarnos y entrenar como una pretemporada, doble turno todos los días, para cuidar un poquito ahí la parte mental, sobre todo en muchas semanas de entrenamiento. Pero bien, está entrenando sumamente bien todos los días, con algunos objetivos que tiene semanales. Así que venimos muy bien. ¿Qué opinás de este calendario del ATP, con Challenger también incluido, que en tan poco tiempo tiene, bueno, dos grandes slams, tres master mills, cambio de superficie, cambio de continente, en tan poco tiempo, digo, es algo inédito por todo lo que está pasando, pero ¿qué opinión tienes vos, qué opinión tiene Facundo sobre este calendario cotado? Bueno, en un principio es lo que hay, digamos, hay que adaptarse a las circunstancias. No es fácil después de tanto tiempo con el COVID-19, que influyó mucho en todo el mundo y especialmente en Argentina, que estamos lejos de Europa o de Estados Unidos, donde son los calendarios. Pero bueno, estamos evaluando las distintas alternativas, o si llega a entrar a US Open, cómo manejar para ir a la gira de Estados Unidos, siempre y cuando los protocolos y cuidando mucho la salud, sobre todo al principio. Y si no, la alternativa que están todos los Challenger o algunos ATP, Master 1000 en Europa. Y bueno, Facu está con un ranking que no sabemos todavía a dónde entra, a dónde no entra. Entonces, hasta último momento vamos a tener alguna opción A y alguna opción B, por si no entran los torneos. Pero en un principio la idea es empezar en Europa a competir y a jugar en los Challenger, bueno, en República Checa e Italia, el 17 de agosto. Pero bueno, todo puede variar si puede llegar a entrar a US Open, que por ahí hoy en día está unos 10 lugares afuera, pero con todo, cómo está el marco de la cuarentena y del coronavirus, puede variar en cualquier momento. Así que la idea es mantenerlo entrenado, que esté enfocado, de seguir mejorando el día a día y no pensar a tan largas fechas, porque si no ahí es donde se vuelve un poco complicado la cabeza. Pero bueno, lo bueno de todo es que ya hay una fecha de comienzo y ya se puede planificar en base a la fecha que está estipulada. ¿Cómo fue entrenar a distancia? ¿Cómo fueron estos casi cuatro meses que pasaron? Porque ahora en cancha, como nombraste recién, fue un poco más fácil. Pero, ¿cómo era entrenar sin saber cuándo iba a hacer la vuelta o qué es lo que iba a pasar en el circuito profesional? Bueno, esa es la parte más difícil de tenis. Obviamente que no se pudo hacer nada. Pero bueno, Facundo es muy profesional. Entonces, él siguió entrenando una rutina con el peor físico hasta días de doble turno, hacía. Y se mantuvo durante toda la cuarentena. Tuve algunas semanas de algunos baches que es súper normal, de tanta incertidumbre y de tanto tiempo. Pero fue súper profesional en lo que fue entrenamiento, desde el cuidado del físico, desde la alimentación. Aprovechó a hacer muchos, algunos cursos donde se mantenía ocupado. Entonces, creo que lo llevó muy bien. Lo pudo pasar con la familia y sus padres, sus hermanas, su hermana, que por ahí está tanto tiempo de viaje que no lo podía aprovechar. Creo que hizo una combinación muy buena y en ese sentido, bueno, ya con la edad que tiene él, pudo aprovecharlo para que le rinda 100% todas las cosas. ¡Gracias!